Gracias por acompañarnos. Pasado mañana el ciudadano gobernador Enrique Peña Nieto va a rendir su segundo informe de labores a la Cámara de Diputados. Lo hará en condiciones modificadas, creo que mejores, ¿no? Sí, es un formato inédito donde él va a dar un mensaje y posteriormente va a haber dos rondas de preguntas y respuestas y tendrá que responder a cada diputado. Me parece muy interesante. Además, también por primera vez va a haber una respuesta al estilo nacional, ¿no? Por parte de un diputado que en este caso será Domitilo Posadas, ya que le toca presidir la mesa directiva para este periodo. El gobernador dará respuesta a 12 preguntas de igual número de diputados de los seis partidos que están representados en la legislatura. Es deseable que los diputados de verdad pregunten cuestiones que le permitan a la sociedad conocer qué es lo que está pasando en el gobierno, que despejen dudas y que el gobernador proporcione más información de la que dará en su mensaje, en su informe, pues, pero a partir de lo que le pregunten, ¿no? Sí, preguntas que le interesan a la gente, como tú lo dices, de problemas como seguridad pública, lo que le dice a ellos, y no con el hábito político, ¿no? Que no que quieran aprovechar para sacar raja política del asunto. Sería lamentable que no se aprovechara esta ocasión para que de verdad, como representantes tipulares, preguntaran y nos dieran respuesta que nos interesa a los mexiquenses. Sí, es destacable la voluntad que ha habido de ambas partes, de los diputados y del gobernador, y pues ojalá que esto sea provecho de todos. Por otro lado, también queremos comentar rápidamente que el viernes pasado hubo una reunión del procurador, del secretario general de gobierno, con actores políticos, entre ellos el alcalde de Tlatlaya, el diputado Cresencio Suárez, que presuntamente acusaban al procurador de haberlos involucrado en el homicidio del excedil de Tlatlaya, Enrique Hernández, y bueno, pues al parecer el procurador les dijo que él nunca los involucró, pero bueno, el PRD va a insistir, según lo señaló el diputado Eugenio, en la renuncia de Abel Villicaña. La procuradía no resuelve muchos asuntos que tiene pendiente y se meten otros problemas por declaraciones. En este caso, no sé hasta qué punto haya sido precisa el señalamiento de que había involucramiento de personas del PRD en el homicidio del exalcalde de Tlatlaya, Enrique Hernández, pero de cualquier manera llama la atención que no pueda con los problemas que tiene y se meta en otros. Pues sí, lo lamentable es que además, evidentemente, la exigencia sería que se esclarezca el asunto, que no se meta más en asuntos políticos, y bueno, si hay razones de peso para pedir la salida de Abel Villicaña, pues estaría bien, pero también tiene que haber elementos por parte del PRD y no solamente en una posición política dura. Un funcionario público debe dejar su cargo cuando incurren causales graves de verdad. No habría que ver si una declaración desafortunada pudiera ser suficiente para que se pida la destitución del procurador, ¿no? Pues habrá que ver qué sucede, Macario, y sobre todo que se aclare también el homicidio del exalcalde. Me parece que esa va a ser la primera exigencia, no precipitarse en las declaraciones, sino esclarecer ese asunto. Como tantos que hay pendiente en el sur, ¿no? Por otra parte, queremos comentar un asunto que aparentemente pudiera ubicarse como una cuestión de índole personal, pero no lo es tanto. Es el caso del divorcio del exgobernador Arturo Montiel Rojas con su esposa Moe Bericini, que ya sus allegados confesaron y aceptaron que están en ese proceso, ¿no? Sí, desde hace tiempo ya se había señalado que ellos estaban divorciándose. Ahora, bueno, se ha confirmado esto. Y bueno, pues aquí lo interesante del asunto son esos bienes que acumuló a lo largo de su carrera política, sobre todo en su faceta como gobernador, y que muchos han señalado que no corresponden a los ingresos que tenían. Esa circunstancia es la que nos lleva a comentar este asunto, porque efectivamente si se divorcian, y si como parece que ocurrirá, se distribuyen los bienes, incluso los venden, pues se deshacen de ellos antes, y llegan a firmar el divorcio con muy pocos bienes, ya no habrá posibilidades de que en el futuro se conozca cuánto acumuló de fortuna durante el tiempo que fue gobernador. Sí, todas esas especulaciones seguirán en el aire, seguirá señalando que seguramente, probablemente se enriqueció durante su mandato como gobernador del Estado de México, pero no habrá manera de comprobarlo. Porque definitivamente los bienes ya no existirán. Así es, esto es lamentable, vamos a ver qué sucede en ese caso, que es personal, pero que a todos nos interesa, ¿no? Por lo tanto, si nos ha terminado el tiempo, le queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros. Macario, buenas noches. Buenas noches, Julieta. Buenas noches. Buenas noches, y nos dejamos con Joan Espinosa a cargo del resumen semanal.